Aplausos 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 Estamos aquí porque vivir no nos cuesta nada. Aquí estamos con el sol se incendia y se suicida todos los días con un bonzo que muere por tristeza. Estamos aquí donde las sonrisas terminan siempre encuñaladas. Aquí donde los pájaros estudian las leyes que prohiben volar. ¡Esos viejos! Flacos y orgullosos que arrastran por el supermercado un carrito vacío con la mirada baja y en silencio porque ellos creen que el silencio es del drabo. ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo muerto de hambre! ¡Eso es viejo muerto de hambre! ¡Que no se roban ni una uva! ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo! De viejos que olvidan el futuro y de jóvenes que no saben nada del pasado. Pero si las moscas usaran corbata, si el cielo sacudiera su viejo culo azul, si las barras cantaran nubes, las ventanas católicas de los edificios explotaran, igual habría un anciano barbeando fantasías sobre las piernas de una nena, igual habría todos esos tipos con caras de clavo sonriendo por las calles del mundo. En una tribu de monos, en una fiesta de zombis, en una calle de esclavos, yo no soy un hombre, soy un virus en tu mente. Un hombre solo en un cuarto, acariciando una planta y sufriendo, porque nadie le habla y nadie lo toca. Y en la calle, una pareja de novios tomados de la mano, como dos geometrías postadas a tijeras. Y mis amigos son cucarachas arrastrándose por el basural para conseguir un buen grubo, o son hormigas huyendo de sus miedos de ayer a sus problemas de mañana. Yo no siento, ni pienso, yo no amo, ni odio, yo no vivo, ni muero. Han inyectado una jeringa de miedo en las venas del mundo y ahora flotamos en el veneno. Yo tenía veinte años y siempre estaba borracho y drogado en una pieza inmunda, observando mi rostro soñador reflejado en las frías paredes del mundo. Ahora tengo setenta y nunca lo vi, nunca vi a un hombre encendido y llameante. Un hombre que al levantar la mano para encender un cigarrillo, subiera en sus ojos los ojos de un tigre, acechándole el viento y paso del tiempo para matarlo. Siempre vi los ojos del miedo, siempre vi los tristes ojos de la nostalgia. En una tribu de monos yo no siento ni pienso, en una fiesta de zombies yo no amo ni odio, en una calle de esclavos yo no vivo ni muero. Soy un virus en tu mente y tú, tú no puedes conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!